La luna es una naranja del color del carmín a medianoche Descalza tras la ventana viendo el madrigal y golfo y canalla Las motos, el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol Que estás haciéndola yo, intento que el corazón Que es un gran muelle de acero, no se me salga del pecho Te necesito, ya ves, odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefenso Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasa por la cabeza Me pasa por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Enamorado Enamorado, perdido Mi mente te necesita No, llama por favor Llama por favor Sin patrón a la deriva Llama por favor Llama por favor Y no encuentro la salida Llama por favor 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 Llama por favor